La Argentina tuvo dudas, insistimos, durante todo el partido no le dio resultado. El alemán, alemán entre comillas, Rodolfo Cardoso y Gustavo López, que no rindió, que no jugó un buen primer tiempo. Quiero, Cosio, ese peladito. Parecía otra decepción, pero desde el fondo entre Pelegrino, Cardoso y Berti la llevaron a puro toque y devolución. La pelota dirigió un cruz que, torcido para el arco, anduvo derecho en el aguante y la asistencia. La sacó para Berti y la bruja definió. Los dos regla la razón. Berti aprovechó la siesta del fondo chileno, sacó rápido de costado Cruz, acomodó la almohada y Gallardo terminó de dormirlos hasta el próximo partido. ...en las eliminatorias. El que veíamos recién es el jugador de Independiente, Roberto Acuña, llegando para el equipo paraguayo. Llega aquí el desnivel, el gol del equipo... El contraataque del equipo cotoriano y... Gol con olor a tango. Vamos a las anotaciones de este partido. Va a ser Ariel Graciani en este rebote. Quien logra la primera... Después el equipo de Chile conseguiría... Y cinco minutos después, José Gavica en esta serie de rebotes. ¡No! ¡No! La sinistra, el gol, ejemplare de José Luis. Terzo del gol de la serata. Chila Verta, su la línea de Porta Canao. 3-2-1, el gol, esta volta, de Gallardo que... Bolivia se queda con 10. Nervios. Y ahí, una subida, pierde Martínez en una acción de rebote. ...de Colombia. Jugadón de Álvaro Recova, que tras la pared con el Polisita de Silva termina. Tiempo. Pelota del Polisita para Recova. El paso al medio y Marcelo Truco, el veterano arquero boliviano. La pelota que le queda al Diablo Echeverria. El remate de derecha y el gol. El Diablo se recupera. La pelota hacia la derecha y Valdivieso que define para poner las cosas. ...palacios. El despeje del fondo, este es Hidalgo. Cominges. Golazo para Perú. Hasta que llega esta jugada. Con carambola y todo. Cominges, el arquero Cominges. Empujones. La defensa charrúa deja pasar el centro. Que Julio César Valdivieso... ...de Djalminha, o dono da camisa 13... ...Motor... A alegria de Djalminha foi também de Roberto Carlos. Entre Brasil e Costa Rica ficaram ainda mais evidentes. De Romário para Ronaldinho impedido, o terceiro gol do Brasil. Toque de categoria no canto venceu o goleiro Lones. No desfecho da goleada, a retribuição de Ronaldinho. O passe para o parceiro Romário. A habilidade dentro da área, a precisão... ...del Ramón Taguchi-Aguilera, Santa Cruz de la Sierra. Atención Diego, porque este es el triunfo de México. Y hay un clon de Claudio Polcaneja. Le llama Hernández. A punta y golazo. La punizione, battuta da Pardo. Palone insidioso. Il colpo de rete. La rete di Hernández. C'è l'infortunato Pineda. Attenzione però a Hernández. Bucco di Saliosilba. Aldair non c'è, non lo ferma. Hernández, unica punta. Calcio d'angolo battuto. Colpo de esta rete. Rete. Leonardo, bello l'aggancio. Palone per Romário. E va via Romário, attenzione Romário. Una partita molto, molto bella con dei fuoriclasse, dei campioni che possono illuminare in qualsiasi momento. Leonardo salta due avversari. Ancora Leonardo, il sinistro. Gol. E la rete. Parte del día llovió en Santa Cruz de la Sierra. Se enfrentaban Colombia y Costa Rica. El primero, Morante. El segundo. Por la izquierda, el centro de Aristizábal. Morante. Que se lo lleva a puesto. Cabrera. Uno, dos, tres, cuatro. Gol. Va a venir el descuento. Wright, de cabeza. Calero que no puede. El partido tres a uno. Va a marcar de esta manera Victor Hugo Aristizábal. En el camino del arquero. De zurda. Cuatro a uno. Colombia. La posizione di Dunga. La rete. La posizione di Dunga. La posizione di Dunga. Ahora la profondità in avanti. Nera de rigore. Romario. El tiro le spinto. Edmundo. La rete. La rete. Luis Hernandez. Short run up. His fifth goal of the competition. Penalty. Put away with great aplomb. Uses the bounces for Medford. Everybody control well. Oh, what a shot. A brilliant goal. Doblegó a Roa. La defensa nacional. Exceptuando a Berisso. Se mostrava más vulnerable que nunca. Y empezaba a pagarlo. Antinca salió. Y Roa otra vez. La tuvo que sacar de adentro. La efectividad peruana era inversamente. Y como contra el Chile Abert. Su segunda ejecución fue notable. Pero lo que era. Y con su tiro a girar. La rete. Gol. La rete. Di Marco Echeve. Poi è troppo... Anche l'arbre questo. Si. Forte il polone di Aris Pizzabal. Atenzione Erwin Sánchez. Palla fuori. Già battuta. Morantes. Atenzione Morantes. Gran palla. Vede Caviria. La rete. La rete. 6 minutos. Y Luis Capurro, el capitán, ponía las cosas. Uno a Gico. Quiso un poquito más que Ecuador. Los mexicanos llegaron al empate. Al final y comienza la serie de penales. Montaño, el gol para Ecuador. Montaño no jugó bien durante los 90 minutos. Luis Hernández poniendo las cosas uno a uno. El remate de Capurro. Que había convertido durante el tiempo regular y la contención de Ríos. Aquí es Suárez, el capitán, quien pone las cosas dos a uno. Se luce Ríos tras este remate de Ulises de la Cruz. Y aquí se luce Giovanni Ibarra tras el remate de Cuauhtémoc Blanco. Ariel Graziani. Y el gol. Llega Villa. Si lo hacía, ganaba. No, perdón. Chávez es este. Y el gol. El gol de Fernández. Y ahora sí. Si Villa lo hacía, ganaba. Miren dónde lo tiró. Totalmente desviado. Tuvo que recurrir a un sexto penal. Rosero a las manos de Ríos. Y finalmente Joel Sánchez. Dándole la victoria al conjunto mexicano y la clasificación. Etapa. Cafarel. Ahí va a venir el arranque de Ronaldinho. Esa jugada increíble para terminar con el 1 a 0 a los 19 minutos del primer tiempo. Y una jugada bárbara, eh. La habilitación para Ronaldinho y a cobrar. El 2 a 0 a los 34 minutos del primer tiempo. Con una definición increíble. Otra vez la del brasileño. La jugada, prevista e exigida, começou a ser construída em menos de 2 minutos. Denilson, depois da falha de Reina, fez 1 a 0 metros por hora. Brasil, 2 a 0. La selección fue acumulando gols. Romário. Nem o gol de cabeza de Leonardo, o cuarto da selección, esfriou a cabeza. Os ataques de nervos não diminuíram a força de ataque da selección. De Ronaldinho para Romário, o quinto gol do Brasil. Romário. Só batendo o pé direito. Bateu Romário. El 1 de los invitados a esta copa que habitualmente jugaba en equipos sudamericanos y que ahora tiene invitados también de la parte norte del continente. En 1997, Brasil, won their first cup away from home. Masterpiece for the Bolivians, Erwin Platini-Sanchez. And a masterpiece, Denilson 2, Ronaldo the Phenomenon. Brasil, Denilson. Zé Roberto, 3-1. Final match, Brasil 3, Bolivia 1. Brasil conquers once again the cup. Brasil, 3-1. Brasil, 3-1. Gracias por ver el video.